miren esta cara de verdad que a terror que piensas tú nos vemos en el próximo vídeo bueno y un nuevo asesino en serie es descubierto aprendido en la ciudad de méxico se trata de este sujeto de nombre miguel cortez miguel cortez es un químico y ha sido bautizado como el químico de estatal resulta ser que el día de ayer creo que fue detenido este hombre cuando ingresó al domicilio de un adolescente y le quitó la vida cuando se estaba yendo escapando se supone que ingresó para eso para quitarle la vida este llegó su madre al llegar su madre este el atacó con una navaja o puñal y simplemente la atacó de varias puñaladas este él se intentó dar a la fuga pero varios vecinos de esta mujer y su hija simplemente no lo impidieron no lo dejaron salir bueno él fue apresado pero lo más escalofriante escalofriante perdón o escalofriante también fue que consiguieron en su apartamento lo requisaron y consiguieron alrededor de 20 cráneos humanos necesarios son de mujer un hombre este también sierras etcétera etcétera muchos elementos para desvivir y picar gente bueno el presunto feminicida este es químico de profesión en sus redes sociales presumía de éxito profesional y también habla varios idiomas y los vecinos este que lo conocían le tenían un concepto de una persona callada e introvertida guau bandera roja muchas veces y ojo con esto pasaba desapercibido guau que escalofriante bueno y el hecho ocurrió el 16 de abril exactamente ayer fue que dieron un comunicado este las autoridades hablando de él y de lo que habían conseguido en su apartamento y presuntamente está vinculado a varias desapariciones de personas y de mujeres se desaparecía a amigas a compañeros de trabajo a pretendientes o mujeres que él pretendía hasta ahora este solo se sabe que son mujeres no se sabe si más adelante en las investigaciones se dará a conocer que también fueron hombres donde se consideran los cráneos en su apartamento me imagino que más adelante tendremos más datos y suscríbete mi youtube de mente random vaya javier piña comenta comparte dale like y nos vemos en el próximo vídeo sobre todo comentar miren esta cara de verdad que a terror que tú nos vemos en el próximo vídeo